Bueno, hoy vamos a montar un escape que hemos comprado por partes. Como veis, el colector y el supersor de catalizador lo hemos comprado en Amazon, sobre unos 50 y algo euros. Luego, por otro lado, por el Express, hemos comprado un escape chino de imitación Akrapovic, que nos viene con todas sus abrazaderas. Y como vemos, hemos cogido el que es entero negro, ya que la moto es entera negra. Ahora que llevo ya unos meses probándolo, como 4 o 5 meses con él, es un error coger este modelo porque la punta del final con el calor se pela. No es una pintura de calidad, como ya sabéis es chino, y se pela un poquillo. Vamos a usar dos vasos, uno de 14, con el que vamos a quitar uno, dos y tres tornillos, y otro de 12, con el que vamos a quitar, no se ve, ahí está, los tornillos del colector. Ya está, ya está, ahora con la mano. Para acceder bien a los tornillos del colector vamos a necesitar todos los alargos posibles que tengamos, ya que se entra desde abajo del todo. Vale, son dos tornillos, los aflojamos con mucho cuidado, y hemos dejado uno en el escape para que no se caiga. Cuando tengamos los del colector aflojados, quitamos ese tornillo con mucho cuidado y los sacamos ya que pesa bastante. Es que esto no pesa nada. 1,300. 1,300. 1,300. Para montar el colector lo hacemos con mucho cuidado, ya que si pasamos todo lo que es la zona del bloque motor, tenemos un problema grave, la verdad. Primero lo que hacemos es dejarlo bastante presentado, es decir, vamos a poner esos tornillos que se aguante en su sitio, como veis no está apretado del todo, esto lo hacemos para comenzar a presentar todas las piezas y llevar el escape a su sitio. Cuando lo tengamos todo en su sitio, entonces comenzaremos a apretar. Ahora le ponemos la abrazadera y como vemos que no llega bien, le ponemos el codo. En este caso presentamos el tornillo un poco con la mano también, y ahora veréis que le pongo un tornillo que trae una arandela, en ese caso para presentarlo no lo puse, pero a la hora del montaje final es necesario poner esa arandela. Una vez con todo en su sitio comenzamos a atornillar, mucho cuidado como digo de no pasar la rosca del bloque. Tiene aquí la tapa, tiene aquí la tapita esta que se la puedes quitar. Entonces tiene como tres modos, sin DBKiller, DBKiller abierto y DBKiller tapado. Te quita todo el boquete este, la verdad es que está muy bien. ¿Está lista? Sí. ¡Suscríbete! 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 Bueno, no sé Él cortará luego Buah, cómo huele Como huele hasta el nuevo chaval